¿Qué pasó en esta jornada? Muchas opiniones, señor, y hay que recordar que Alma Méndez, Gustavo Campos y Víctor Ríos son los integrantes de esta terna que ya fue comunicada oficialmente por el Consejo de la Magistratura a la Cámara Alta. Y en este sentido, el presidente de Asuntos Constitucionales del Senado ya anunció que este miércoles convocarán a los ternados y esperan que en la sesión del jueves este tema ya pueda ser tratado. Y en los pasillos de la Cámara Alta ya se maneja la información de que existirían los votos necesarios para que Víctor Ríos, el actual senador, se convierta en miembro de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí incluso ya empezamos a hablar de quién lo reemplazaría y tenemos que mencionar a Carlos Vidal Senón del Departamento de San Pedro como el posible reemplazante en caso de que Víctor Ríos sea electo y luego el Ejecutivo preste el acuerdo constitucional. Pero vamos a escuchar primeramente al senador Martín Arevalo, el expresidente de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta que ya hablaba al respecto el día de hoy. El propio Víctor Ríos. Vamos a escuchar a Víctor Ríos. No estuve de acuerdo pero me banqué y fui calificado solamente por siete miembros del Consejo de la Magistratura. Todo el país fue testigo de mi exposición. Yo no creo que mi exposición haya sido cualitativamente inferior a las otras exposiciones. Sin embargo, tuve una de las calificaciones más bajas en la audiencia pública. En el examen escrito, todo el país es testigo que respuestas correctas mías no me computaron porque la máquina no leyó la respuesta. Porque dice que, yo les protesté a los miembros del Consejo, les digo, la máquina no vio, no leyó, pero ustedes ven que las respuestas son correctas. No me computaron. Entonces, nadie fue tan perjudicado como yo durante el proceso de selección. Y finalmente en la evaluación integral cualitativa tuve ahí una calificación razonable. Así es que yo no sé cuál es la ventaja que yo tuve durante este proceso. Bueno, primera opinión. Dijiste, va a haber una convocatoria esta semana a los ternados. Sí, el miércoles serán convocados los ternados de lo que ya adelantaban desde asuntos constitucionales de la Cámara Alta. Y lo que se espera es que el jueves esto ya pueda ser tratado en la sesión de la Cámara de Senadores. Vamos a ver si finalmente ese día ya se elige a uno de los ternados y luego esto se envía al Ejecutivo para que se preste el acuerdo constitucional. ¿Quiénes serían los que apoyarían a Víctor Ríos? Estamos hablando de colorados oficialistas, algunos liberales, senadores del Frente Guasú y el PDP. Es lo que se maneja extraoficialmente. Arnaldo Franco, el senador por la ANR, es uno de los que apoyaría a Ríos para su arribo como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar lo que decía también esta mañana. De acá lo que más vale, lo que más importa y la ciudadanía es lo que más va a felicitar y todos felicitamos y necesitamos para un juez es que tenga el coraje de tomar decisiones. Porque hay que tomar decisiones, el coraje es lo que más estamos reclamando nosotros. ¿Qué sociedad tiene ese coraje? Yo creo que es una persona con coraje. Otros países, Oscar, como el caso de Estados Unidos, por ejemplo, admiten públicamente que elegir a un ministro de corte es una cuestión política. Sí, señor. En Paraguay, sin embargo, todavía se pretende instalar la idea de que hay un proceso de selección, que importa la calificación, que importa el examen, que la idoneidad. Cuando en realidad el propio Víctor Ríos reconoce que no le fue bien en gran parte del proceso, pero que lo cualitativo terminó ayudándolo de alguna manera, aunque en realidad todos sabíamos desde el inicio que era el candidato de consenso de algunos sectores, incluidos el del Ejecutivo. Bueno, y aquí se habló de un probable nuevo senador del Partido Liberal Radical Auténtico. Si eso es así, de alguna manera se despejaría alguna probabilidad de acuerdo político, porque lo que se menciona es que una vez que se apruebe con votos cartistas, particularmente en el Senado, para que Ríos sea el nuevo ministro de la Corte, ello supone, se dijo en un principio, Santi, que ese lugar en el Senado correspondería luego a un cartista, a un colorado. Es lo que mencionaba Iván recién en el reporte. La especulación era que si eventualmente se siguiera la línea de sucesión, le correspondiera ese lugar a Bernardo Villalba. Pero esa sospecha creo que más que nada se dio a partir del voto que tenía el representante más afín, quizá, Honor Colorado, Jorge Bogarín, en medio de esta elección y selección de la terna. Pero veremos finalmente qué es lo que hacen en el Senado de la Nación. Hablemos ahora de esto que tiene...